Una persona aquí de mi ciudad, la persona con la que estuve en la prepa, se iba a casar, llevaba muchísimos años ya con su pareja, que andaba desde que estábamos en prepa, imagínense, no me acuerdo cómo, llevaba más de 7, 10 años con esa persona, se veía en una pareja muy, muy feliz. Y ya estaban a punto de casarse, y yo me quiero imaginar, me imagino que para ambos era una realidad un futuro juntos, era una realidad formar una familia, envejecer juntos, o por lo menos ese era el futuro que proyectaban en sus mentes, y por lo tanto prácticamente era real para ellos. Y sucede que la chica sufre un accidente poco antes de la boda y fallece en el accidente. Y a mí esa historia, digo, siempre soy muy analítico y muy reflexivo acerca de todas las cosas que me llaman la atención, y precisamente lo primero que se me vino a la mente fue el futuro, la pérdida del futuro. Dije, qué tan angustiante, no sé qué tan demoledor puede ser la pérdida de un futuro como ese. Porque esa proyección hacia el futuro prácticamente condiciona tus actos de hoy. En tanto que esa proyección que tienes del futuro, esa proyección que tienes formando una familia con el otro, envejeciendo juntos, es lo que finalmente está haciendo que el día de hoy te cases y tomes la decisión de casarte con esa persona. Tomes la decisión de procurar la relación. ¿Por qué? Porque te proyectas ese futuro. Y prácticamente es una de las decisiones más importantes de tu vida, es prácticamente uno de los pilares de tu vida, ese tipo de decisiones en este caso. Y de pronto, de un segundo a otro, ese futuro ya no es. Ya no va a poder ser, jamás. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo articulas? ¿Qué texto le pones a ese sentimiento, a esa pérdida? Y pues me gusta, como yo le doy muchísima importancia a las palabras, porque creo que las palabras son vehículos a través de los cuales el sentir se descarga. Lacan, un psicoanalista francés, decía que la palabra es la muerte de la cosa. Derrida decía que no hay nada fuera del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no es posible articular con un texto, no existe para ti. Claro que existe en la realidad, pero para ti no. O sea, si yo te digo, si te digo, no sé, oye, ¿alguna vez has ido a Chuklagavlaksa? Digo, estoy inventando esa palabra. Pero seguramente como nunca lo habías escuchado, nunca habías, para ti nunca había existido ese lugar. Hasta que no escuchaste el texto de ese lugar, ahora existe para ti. No hay nada fuera del texto para ti. En ese sentido, ¿cómo se le llama? ¿Qué texto le pones a esa vivencia? ¿Qué está siendo real para ti? ¿Qué tratas de describir con diferentes textos, pero no encuentras un texto que le haga justicia? A la hora de describir, ¿no? Es que se siente como esto, es que sí, pierdo un futuro, lo que tú quieras es texto. Sigue siendo texto, pero hace falta uno que le haga mayor justicia. Y es cuando pienso en la futuralgia. ¿Cómo se le llama la nostalgia al futuro? No hay palabra. Pero no es nostalgia, viene de un retorno, de un regreso al pasado. No me gusta llamarle nostalgia al futuro. Es futuralgia. Futuralgia, la pena por los futuros perdidos. Por aquello que ya no será, que ya no va a ser. No es una ansiedad, no le tengo miedo a la posibilidad. No, porque ni siquiera hay posibilidad. Ya no hay futuro con esa persona. La persona ha muerto. Ya no hay posibilidad de nada. No es ansiedad. Es pena. Es dolor. Es tristeza. Qué fuerte. Qué fuerte es el duelo. Y futuralgia se vive por muchas cosas. La futuralgia se puede vivir no nada más por la muerte de un ser querido, porque dentro de la muerte de un ser querido también está esta pena por la infinidad de futuros posibles que imaginaste por el otro. De hecho, esta fue mi inspiración para crear un verso. No sé si alguna vez lo escucharon o lo vieron ahí en mis redes, pero hice un verso que decía Le guardo luto a la infinidad de futuros posibles que soñé contigo. De todo esto que les estoy contando surge ese verso que escribí. Le guardo luto a la infinidad de futuros posibles que imagina contigo. Vivo un duelo por cada uno de ellos. Le guardo luto a la infinidad de futuros posibles que soñé contigo.